¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Rezbel Reza, bienvenidos a Top Show. Top Show. Que está aquí Troya con nosotros porque muchas veces me han preguntado, algunos de ustedes que ven el canal, que nos siguen, pero además de la gente que le gusta mi raza, ¿no? El American Staffordshire Terrier. Y me han preguntado, oye Raúl, ¿cómo eliges un cachorro? Vamos a decirles rápidamente. Elegir un cachorro depende de muchos factores. Primero que nada, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer con un cachorro, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, yo nada más quiero un cachorro tuyo, una criatura tuya como mascota para mi familia, para que conviva con mis hijos en la casa, ¿no? Para salir a hacer ejercicio. Entonces ahí no tienes ningún problema. Puedes elegir el cachorro que sea. Nada más tienes que definir si quieres una hembra o un macho, ¿no? Mucha gente dice, es que yo quiero una hembra porque son más limpias. No, todos son igual, son perros, finalmente son perros y va a ser lo mismo. Sí, la diferencia entre un macho y una hembra en tu casa va a ser que el macho, pues sí, ya lo sabemos todos, marcan con su orín algunas o todas, ¿no? Todas las áreas que ellos quieran marcar. Bueno, eso es en el aspecto de que la gente dice, pues nada más lo quiero como mascota. Ahora, la parte importante cuando te dicen, quiero un perro para show. Esto depende de muchos factores y vamos a tratar de explicarlos a grandes rasgos porque quizás no nos pongamos entre criadores, no nos vamos a poner nunca de acuerdo porque cada quien tiene sus criterios y son muy respetables. Yo les voy a decir los míos y no quiere decir que estoy descubriendo el hilo negro o que lo que digo yo es lo correcto. No, es mi forma de trabajar. Tengo seis años con la raza, tengo cinco años criando y la verdad es que nunca acabas de aprender. Eso es lo que yo creo, aunque sí vas identificando algunos factores que son los que quiero compartirles. Pero antes de continuar con esta cápsula, ¿qué les parece que vayamos a ver lo que nos tiene nuestro patrocinador estelar aquí en Top Show? Que es realmente un factor muy importante, una buena alimentación. Así es que por eso está aquí con nosotros Pro Natural Barf, porque es parte de la alimentación que nosotros damos a nuestros perros día a día. Así es que vamos a ver qué nos tiene nuestro patrocinador estelar aquí en Top Show. Bien amigos, ya estamos de regreso. Son muchos factores los que les decía para poder escoger un buen cachorro de show, ¿no? ¿Qué mi amor? Lo primero que debemos de definir es el tipo, un tipo correcto de un Amstaff. ¿Qué es el tipo correcto? Bueno, pues el tipo correcto es el conjunto de características físicas que identifican a una raza. Es decir, que si yo voy a escoger un Amstaff, debe parecer un Amstaff, ¿no? Entonces, es lo que nos dicen muchos jueces cuando ellos están juzgando en un show. Primero que nada, lo que yo veo es que sea un Amstaff, ¿no? Que parezca un Amstaff. Y esto lo define una serie de características físicas, como lo acabamos de decir, que hacen que esto parezca un Amstaff. ¿Cómo podemos saber todo esto? Bueno, los invito... No, mi amor. Los invito a que lean el estándar correcto. Y los estándares son para cada raza. Cada raza tiene escrito su estándar correcto, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieren comprar, siempre lo hemos comentado, cuando ustedes quieren comprar un cachorro, lean primero. Ya que definieron la raza que a ustedes les gusta, lean el estándar de su raza. Así es como deben de saber cómo es un buen perro o un perro correcto de la raza que han elegido. Bueno, pues continuamos. ¿Qué pasó con Troya? ¿Por qué Troya se quedó conmigo? ¿Por qué fue mi selección? ¿Por qué fue la perrita que yo elegí para que se quedara conmigo? Y es lo que les iba... lo que les dije hace rato, ¿no? Cada quien tiene su forma de elegir a sus perros. Yo que estaba buscando del cruce que hicimos de Maximus. Ella es hija de Maximus y es hija de Maki. Los dos perros traídos de España. Y seleccionados también por mí. Yo tuve la fortuna de elegir a estos perros. Bueno, a Maki no. A Maki no. Esa es otra historia muy larga que algún día se las contaré. Maki fue realmente una perrita que había seleccionado otro amigo mío. Y que al final de cuentas ya no pudo llevársela. Se quedó disponible. Y a mí me interesaba por recomendación del señor Manuel Torres Delicado. Que es una voz expertísima. Ya lo conocen ustedes, los que conocen la raza. Ya lo he presentado aquí. Tuve la fortuna de entrevistarlo allá en España. Y él nos explicó acerca del estándar precisamente de esta raza. Bueno, pues una vez él me dijo cuando yo estaba allá con él. Me dijo, oye, vas a llevarte algo de este cruce. Le dije, pues no. Dije, pues deberías. Me lo recomiendo muchísimo. Entonces se dio la oportunidad de comprar a esta Maki. Que es la mamá de Troya. ¿Verdad mi amor? Y por recomendación de Torres, por el pedigrí. Por el pedigrí que tiene la mamá de esta perrita. Eso es primordial también. Hay que ver eso. Depende qué es lo que quieras hacer. ¿Quieres criar con ellos? Debes de saber qué pedigrí tienen. Para saber qué características tienen sus ancestros. Y te pueda servir. Bueno, en mi caso. ¿Qué pasó? ¿Por qué elegí Troya? Bueno, Maximus es un perro que me encanta. Me encanta su tipo de Maximus. Aquí lo están ustedes viendo. Es el tipo que a mí me gustó. Por eso dije hace rato que no nos vamos a poner de acuerdo entre criadores. Porque cada quien tiene un concepto ya grabado del tipo. Obviamente debe ser el tipo correcto. Ya dijimos cuál es el tipo. Ya tenemos perros correctos. Con un tipo adecuado para poder criar con ellos. Y ahora entre ellos mismos son diferentes. Hay mucha diferencia. Es como nosotros los humanos. Yo tengo cuatro hermanos en mi caso, por ejemplo. Y no nos parecemos, ¿no? O sea, somos diferentes. Entre ellos, entre los perros pasa lo mismo. Entre los animales pasa lo mismo. Son diferentes. A pesar de estar... Por ejemplo, a ver, vean aquí ustedes estas tres imágenes. Son hermanas de Troya. Ahí está Troya. Aquí está Laguerta, que ustedes ya conocen. Que acabamos de ser campeona mexicana. Y está también aquí esta Ginger. Ellas tres son hijas de Maximus. Pero lo que cambia es la mamá. Laguerta es hija de Becca. Ginger es hija de Cora. ¿Se acuerdan de Cora? Y Troya, pues, es hija de esta Maki. Como ya se los dije. Son tres perras diferentes, ¿no? Son hijas del mismo padre. Y vean ustedes. A pesar de que las tres son del tipo correcto, ¿no? Son cabezas diferentes. Vamos a ver nada más ahorita esta parte. La cabeza. Son cabezas diferentes. Las tres son un buen tipo, sí. A lo mejor a algunos no les va a gustar. Me refiero a los creadores. ¿Por qué? Porque, insisto, cada quien tenemos nuestro tipo seleccionado de diferente forma. Lo interesante y lo importante, recalco, es que sea un tipo correcto. Ya explicamos cuál es el tipo. Y, bueno, ahora cada quien tiene un tipo marcado diferente en su cabeza. Estas tres perras las elegí yo. Aquí las están ustedes viendo, a lo mejor desde bebés. Porque fueron una cabeza que a mí me llamó la atención desde bebés. Yo ya tengo el tipo grabado de qué es lo que me gusta, ¿no? Bueno, continuamos ahora aquí con Troya. Troya, yo la elegí desde que nació. A pesar de que fue una camada de 10 cachorros, fueron 8 hembras y 2 machos. Yo iba a quedarme de esta camada una hembra. Obviamente, para mi experiencia, pues la mejor hembra, ¿no? ¿Cómo elegí a Troya? ¿Qué estaba yo buscando? El tipo de cabeza que a mí me gusta. No estaba yo buscando una perra para show. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que para poder meter un perro a show, debes de juntar más factores. ¿Cuáles son? Bueno, pues primero que nada, esto es importante decirlo. Es casi imposible poder decir un cachorro de dos meses, dos meses y medio, tres meses, que son cuando ya empiezan a irse a sus nuevos hogares, decir, este es un perro para show. ¿Por qué? Hay que esperar mínimo a que tengan unos 6, 7 meses, porque un perro para show debe tener todas o debe cumplir con la mayoría de las características que un perro de show exige, ¿no? Principalmente, bueno, pues la salud debe tener una mordida correcta. Debe tener una mordida como marca el estándar. Una mordida en tijera. ¿Ok? Bueno, segundo, una estructura bien conformada. ¿Por qué? Porque son shows de conformación y belleza. Debe ser una espalda. Esto es muy importante. Aquí en el Amstaff, el estándar dice que debe tener una espalda con una ligera caída. Esto es muy importante, la espalda de un Amstaff. El estándar dice que debe tener una espalda correcta con una ligera caída desde la cruz. La cruz es esta parte de aquí de los hombros. No les puedo poner aquí a Troya porque estamos encima de un sillón y no es un piso firme, ¿no? Para que la puedan ver. Pero la cruz es aquí donde empieza la inserción del cuello y a la altura de los hombros. Aquí es la cruz. Debe tener una ligera caída hacia la grupa. Chequen muy bien eso porque últimamente hemos visto perros en pista con una grupa que parecen camellos o mal. Es una espalda mala. Una espalda correcta debe ser con una ligera caída de la cruz hacia la grupa. No deben de ser con grupas altas, por lo menos los Amstaff, ¿sale? Otra cosa en la que tenemos que fijarnos bien es que debe tener unas buenas angulaciones. No deben ser sobreangulados, pero pues debe tener unas angulaciones correctas para que puedan tener un movimiento correcto a la hora de que el juez pida movimiento de los perros, ¿no? Una buena inserción de cola. La inserción de cola en el Amstaff debe ser baja. No debe ser una inserción de cola alta. Una cola corta, ¿no? Conforme a su estructura. No deben ser colas largas. Esto ya lo hemos visto, les digo, ahí en la entrevista que hice con el señor Manuel Torres Delicado. Y lo importante, el tipo debe parecer un Amstaff, ¿no? Lo que muchos jueces me han dicho. Yo cuando veo un perro entrar a la pista, debe parecer un Amstaff. Otro factor que creo que puede ser el más importante para un perro de show es el temperamento. Debe tener un excelente temperamento para que el perro trabaje con gusto, trabaje, que disfrute la pista, que sea un perro que siga el premio, que cuando tú lo avientes, él lo fije, ¿no? Que tenga un movimiento correcto. Entonces, ¿cómo podemos identificar un perro para show? Bueno, pues hay que esperar, ya les digo, tres, seis, siete meses para ver que tenga o cumpla con todas estas características primordiales para ser un buen perro de show. ¿Qué pasó con Troya? Insisto, con Troya yo me la tuve que, bueno, yo la tuve que seleccionar, prácticamente la escogí como a la semana de haber nacido. Creo que por aquí tengo algunas fotos de cuando era bebé. ¿Por qué? Porque me enamoró su cabeza. Yo ya tengo, les digo, fijado el tipo de cabeza que a mí me gusta. Obviamente, la camada era correcta porque los padres son correctos, ¿no? Esto no es una regla, en general. Por ahí escuché una vez un comentario de algún compañero de la raza que decía, todos, todos los criadores llegamos a tener un perro horrible. Y esto, digo, a lo mejor suena feo la expresión, pero es muy cierto. A todos nos pueden hacer un perro, no es que sea horrible, sino un perro quizás de tipo incorrecto, ¿no? A eso nos referimos. Pero aquí no había de dónde sacar perros malos. ¿Por qué? Porque los ambos padres son perros de un tipo correcto, ¿no? A lo mejor a algunos les gustan, insisto. A lo mejor a algunos no les va a gustar o no les gustan, pero eso ya depende del tipo personal de cada criador. Entonces, Trollita se quedó conmigo, ¿verdad, mi amor? Porque me enamoré de su cabeza. Desde bebecita, Trollita tenía una cabeza que yo dije, esta bebé es la que se va a quedar conmigo. Y bueno, pues sí, es una perra muy linda, correcta, es muy noble. Vamos a ver, vamos a empezarla a preparar. De hecho, ya la estamos empezando a preparar para poderla meter a show. Yo creo que la vamos a esperar a que termine de madurar, a que desarrolle bien y todo para estarla metiendo a show más o menos a partir del año y medio o los dos años para que ya vaya completamente bien desarrollada y veamos si podamos hacerla campeona porque cumple con la mayoría de las características que ya platicamos. Bueno, amigos, creo que ya me extendí un poco. si tienen más dudas sobre este tema, yo iba a platicarles otros temas en esta cápsula, pero bueno, ya me piqué porque aproveché, les digo, porque muchos de ustedes me han preguntado cómo selecciono un buen cachorro de una camada o cómo seleccionar el mejor cachorro de una camada. Espero que les haya quedado claro. Primero que nada, hay que saber qué estamos buscando. Normalmente cuando buscamos una hembra es porque queremos empezar a criar con ella o criar con ella, poder criar con ella. Entonces sí, es importante. Si vas a empezar a criar, es importante seleccionar la mejor hembra o una buena hembra para que tengas los mejores resultados. Hay que empezar bien desde el principio para que tengas buenos resultados desde el principio. Y si vas a escoger un perro de show, bueno, pues ya te platiqué todas las características. Normalmente es imposible que un criador nos podemos quedar con un cachorro hasta los 5 o 6 meses. Es complicado. Yo lo que voy haciendo cuando la gente me habla para decirme, oye, quiero un cachorro de tu crianza, lo quiero para show. Bueno, yo lo que les digo honestamente es que lo puedo tener aquí hasta los 3 meses y tu selección va a depender de la fecha en que tú hagas tu reserva. Si tú fuiste el primero en reservar, pues tienes derecho a seleccionar primero. Si fuiste el segundo, pues serás el segundo. Normalmente yo como criador me voy quedando con las primeras selecciones para elegir de cada camada si me gusta el perro para poderlo meter a show o para poder seleccionarlo para seguir trabajando en la crianza con ellos. Este fue el caso de Troya. Ella se quedó conmigo porque me encantó desde bebé. Es una muy buena hembra, tiene un buen pedigree, está bien trabajado este cruce que hicimos entre ambos padres. Así es que yo dije es una muy buena oportunidad para quedarme con la mejor hembra de esta camada. Y así fue como se quedó Troya, ¿verdad mi amor? Aquí con nosotros en Amstaff de Resville. Así es como voy seleccionando los perros que se quedan conmigo para continuar con su proceso ya sea para meterlos a show o para seguir el trabajo de crianza con cada uno de ellos. Bien amigos, pues llegamos al final de esta cápsula. Quiero agradecerles a todos nuestros patrocinadores. Como ustedes se pueden dar cuenta al principio ya de estas cápsulas, tenemos a un nuevo patrocinador. Quiero dar la bienvenida a mi buen amigo Juan José Villegas, el excriador de Pomeranias como ustedes han visto al principio de estas cápsulas. Próximamente vamos a tenerlo aquí, él está aquí mismo en Puebla y tiene excelentes ejemplares para show. Ha estado muy, muy ganador últimamente mi amigo Juan José. Aquí están viendo algunos de sus ejemplares, bellísimos ejemplares de Pomeranian. Así es que si a ustedes les gusta esta raza, bueno, pues es una muy buena oportunidad para poderlo contactar, para poder escoger algo de su crianza. Excelentes Pomeranians. Saludos para todos mis amigos criadores, para mi buen amigo Alfredo, el excriador de fila brasileño, excelentes ejemplares también, está haciendo muy buen trabajo con sus perros. También para él un gran saludo, gracias a todos ustedes amigos. Vamos a ver, vamos a continuar con más temas. Si les gustó esta cápsula, por favor, déjenos su like. Hay mucha gente que ve las cápsulas pero no nos ayudan con su like y esto es muy importante para nosotros. Amigos, llegamos al final de esta cápsula con Troya que nos acompañó esta tarde aquí. Espero que les haya gustado. Yo soy Raúl Rezbel Reza. Esto es Top Show y ustedes amigos ya lo saben. Si tienen perro en casa, pues guau. Nos vemos en la siguiente cápsula. Pro Natural Barve y Amstaf de Rezbel presentaron y Amstaf de Rezbel